Aleluya Y Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestra adoración venías tu voluntad Si se la saben, cántala conmigo Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, abídanos Te amé la emoción Espíritu Espíritu Abídanos Te amé la emoción ¡Oh! 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 Por esa bendición aquí en este lugar Yo quiero que ustedes peleen por esa bendición Aquí en este lugar Levanten su mano conmigo, iglesia Tengo un grito de júbilo al Señor en este lugar Aleluya Santo, santo, santo Aleluya Y ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate, ven, entrónate En nuestra adoración Asombroso eres Señor Cuando creces y allí ganas Y el Espíritu A mi mano Te adoramos Y el Espíritu A mi mano Te adoramos Y el Espíritu A mi mano Te adoramos Caminamos ya Caminamos ya Yo El Espíritu El Espíritu Te anhela El Espíritu Te anhela Alma mía Alma mía Alaba yo Y el Espíritu Y el Espíritu Y que se abra Muérete Muérete Venga aquí Y que se abra el cielo Muérete Que el Espíritu 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 Tu reino se mueve, en ti está, oh gran Dios, oh gran Dios, y no hay cielo cerrado, se abre, en ti, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, y no hay cielo, y no hay cielo cerrado, se abre, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, cuando se abre el cielo, cuando se abre el cielo, cuando desciende tu gloria, cuando desciende tu gloria, algo tiene que pasar, cuando la gloria desciende, algo tiene que pasar, cuando la gloria de Dios, cierra otro lugar, algo tiene que pasar, y no hay cielo cerrado, se abre, cántalo. Tu reino se mueve, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, No hay, no hay, no hay, no hay. No hay cielo cerrado, se abre, no hay cielo cerrado, se abre, No hay cielo cerrado, se abre No hay cielo cerrado, aquí se mueve la presencia Aquí se mueve la presencia Y santo, santo Santo, dure al avance el Señor Santo, santo Santo, cordero de Dios Santo, cordero de Dios Pero no eres un maldice Amén En el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, adiós. En el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, adiós. Un aplauso al Rey de Reyes. Mira, tú sabes por qué yo conozco tan fuerte la presencia del Señor. No es porque soy mejor que tú, ni porque soy más santa que tú. Es porque yo he visto en mi vida a mi Dios levantar muerto de cama. ¿Cuánto lo saben? Es porque yo he visto a mi Dios sanar de cáncer. ¿Cuánto lo saben? Esa mujer que tú ves ahí, mi madre, estaba supuesta a morir a los 13 años de cáncer de lupus. Y porque Dios dijo que no. Y porque Dios dijo que no. Yo estoy aquí por ella y por el Señor. ¿Cuánto lo saben? Así que yo quiero que hoy tú levantes tu voz. Yo quiero que tú clames a ese Dios que sanó a mi madre. Yo quiero que tú clames, Señor, que me sanó a mí. Yo quiero que tú clames, Señor. Yo quiero que tú clames. ¿Cuánto quieren clamar aquí? ¿Cuánto quieren clamar aquí? Levanten sus manos conmigo. Y que se abra el cielo. ¡Muévete, Señor! ¡Ven aquí! 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 ¡Gracias! ¡Uh! ¡Hey! Me hicieron cerrados en la presencia Me hicieron cerrados Me hicieron cerrados en la presencia Me hicieron cerrados en la presencia Tu estantamiento se cierra Tu estantamiento se cierra y declaramos Ahora un río de agua viva que fluye en la casa de cada persona ¡Debole su mano conmigo! Todo cáncer se seca Toda artritis se seca Toda diabetes se seca delante de la presencia del Señor ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Uh! Todo corazón herido delante de la presencia del Señor es sano ¿Cuánto lo saben? Toda falta del perdón entre familiares Se reconcilian en el nombre de Jesús ¡Uh! Aquí se mueve tu presencia Aquí se mueve tu presencia Aquí se mueve tu presencia Ven y muévete Señor ¡Oh! Aquí se mueve tu presencia Aquí se mueve tu presencia ¡Oh, aquí se mueve tu presencia! ¡Oh, gran Dios! Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Díganlo, díganlo, levante su mano, adoración al Padre Grande y fuerte es nuestro Dios Díganlo, 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 levante su mano, adoración al Padre Grande y fuerte es nuestro Dios Díganlo, díganlo, levante su mano, adoración al Padre Grande y fuerte es nuestro Dios Y es nuestro Dios I'líganlo, díganlo, levante su mano, adoración al Padre Jesucristo 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 Jesucristo